Hola gente de YouTube, de Facebook, de distintas redes sociales. El placer de saludarlos, les habla Alejo de Dovitis, maestro internacional de Buenos Aires, Argentina. Junto a Juan Cruz Sánchez de Laico, que hacemos el canal Tácticos y Estrategas. Vamos a ver otra partida de trampa en la apertura. Y en este caso, con la famosa Siciliana Dragón en su versión acelerada. Y una partida famosa entre Robert Fischer y Samuel Reyeski. La idea no es ver toda la partida completa porque tiene alguna parte innecesaria. Innecesaria porque el negro resistió a una posición totalmente perdida. Pero ver los trucos que se pueden dar en esta variante. Fischer jugó su habitual E4. Reyeski jugó Siciliana. Caballo F3, caballo C6. La diferencia entre el dragón acelerado y el dragón común, en las dos por supuesto hay fiancheto negro. Pero en el dragón acelerado no se toca el peón dama. Se reserva la jugada de peón dama para ver si se puede jugar D5 directamente o D6. Por eso se juega caballo C6. El blanco hace D4. La jugada tradicional en la Siciliana abierta. Y G6. Acá tenemos configurado el dragón acelerado. Y acá tenemos distintos caminos. Un camino es jugar tradicional como va a jugar Fischer. Con caballo C3 y al fil E3. Y el otro camino es jugar la variante Maroxi. De quien uno de los grandes jugadores de Maroxi podemos considerar a Basile Ivanchuk. Al fil E3 jugó el blanco. Caballo F6, caballo C3. Al fil G7, al fil C4 todo normal. Y como les dije en Roque, el negro reserva todavía el movimiento de peón dama. Acá el negro, si el blanco hiciera una jugada como en Roque corto, podría jugar caballo por E4 y a caballo por E4 D5. Fíjense que esto el negro lo puede hacer después de en Roque. Porque si volviéramos una jugada atrás y el negro jugara caballo por E4. El blanco caballo por E4 y el negro D5. El blanco tranquilamente podría jugar al fil B5. Y cuando come en C6 va a ganar material. Y si el negro no come en E4, no recupera la pieza de menos. Entonces, tras en Roque, ahí sí el negro amenaza a caballo por E4 y D5. Por eso Fischer juega al fil B3. Porque ahora D5 no generaría una doble amenaza sobre lo que sería el caballo y el al fil. En esta posición, lo normal es que el negro haga D6. El blanco, ante la amenaza a caballo G4, que es el al fil que custodia al caballo, haga H3. Y, bueno, el negro juega al fil D7 en Roque corto. Una partida bastante posicional. Sin embargo, para sorpresa de todos, porque Reyeski era uno de los mejores jugadores del mundo. Fischer era un pibe que rondaba los 15 años recién. Reyeski jugó caballo a 5. Que es una jugada tentadora, ¿no? Venir a comer semejante al fil. Pero abandona el centro. Y cuentan las anécdotas de la época. Que acá a Fischer se le escapó una sonrisa. Como diciendo, no puede ser que me jugó esto. Y al toque metió E5. Acá, la verdad es que el negro tiene una solución mala, pero única. Que sería jugar caballo por B3. E por F6. Caballo por A1. Y AF por G7. Bueno, caballo por C2. Y después Rey por G7. El negro tendría una torre contra dos piezas. Y las dos piezas son más valiosas en una apertura y medio juego. Pero, es una posición que se puede seguir jugando, ¿no? Yo no sé si Reyeski apabullado por la situación. O todavía no percatado de lo que le podía pasar. Acá, fíjense que el caballo no puede venir acá porque lo comen. No puede venir a E5 porque lo comen. No puede venir a G4 porque lo comen. Y si viene a H5. También aparece G4. Y el caballo está perdido. ¿No? El negro va a perder una pieza. Entonces Reyeski, ya les digo, jugó caballo y 8 como diciendo, bueno, hago caballo y 8 y después me como el alfil. Pero resulte que acá aparece la gran celada y que cuentan que Fischer jugó al toque. O sea, que como Fischer la conocía y por eso quizás su sonrisa de la jugada anterior, como diciendo, no puede ser que Reyeski, que estaba entre los 10 mejores jugadores del mundo, no conozca esto. O quizás jugó confiado por tratarse de un joven que recién empezaba. No lo sabemos. Pero en todo caso, mal lo de Reyeski, ¿no? Al toque Fischer jugó alfil por F7. Y acá tenemos un problema. Lo ideal sería tomar de torre. Pero si tomamos de torre, caballo e6 genera una amenaza definitiva sobre la dama. Porque la dama no puede salir a c7. No puede salir a b6 porque está al alfil. Y está inevitablemente perdida. Entonces la única jugada es tomar de rey. Pero igual viene caballo e6. Y acá, en verdad, Reyeski tomó d por e6, dama por d8. Y siguió con dos piezas por la dama. Y bueno, resistió muchas jugadas pero perdió. Porque evidentemente las dos piezas no compensan a la dama. A la dama con la que se queda el blanco. Pero analicemos, como corolario de este video, qué pasaría a rey por e6, ¿no? Y a rey por e6 el problema es que el rey negro se ha extraído. Ustedes saben que la extracción del rey es lo peor que le puede pasar. Porque yo siempre hago la figura de que el rey que sale por delante de sus peones es como cuando una persona se mete mar adentro, ¿no? Cada vez le queda más lejos la costa y cada vez lo tapa más el agua. Y cada vez está más solo, ¿no? El rey también, cuando sale por delante de sus piezas queda solo frente a las piezas rivales. No tiene quien lo defienda. Y acá vendría dama de 5 jaque para justamente que el rey negro no pueda volver a su casa con la panza llena, ¿no? Con las dos piezas comidas. Única rey f5. No hay otra jugada. Y acá g4 es otro jaque, digamos, de demoledor, ¿no? Otro jaque, digamos, de extracción del rey que ya está extraído, ¿no? Por su parte. Pero demoledor. Única sería rey por g4. Y acá el blanco gana de infinitas maneras, diría yo. Quizás dama g2 pueda permitir rey f5. Pero una jugada tremendamente útil es torre g1 que suma la torre al ataque. Si el rey negro quiere volver por sus fueros, simplemente torre g5 es mate. O sea que no puede volver por ahí. Si va a h3, bueno, tampoco es ninguna maravilla, ¿no? Porque me hacen dama g2, rey h4 y dama g4 mate. Si elige jugar rey h4, bueno, acá el blanco también tiene para elegir. Pero, entre otras, entre otras, dama e4 jaque seguido de dama g4. O, en caso de rey h3, dama g4 y dama g2 va a ser mate también. Y si juega rey h5, tal vez la jugada más curiosa, porque la dama vuelve a su casilla de origen, es dama d1. Por supuesto que se puede hacer torre f3, pero alarga la agonía nada más, porque dama por f3 es lo mismo. Y tras rey h4, otra vez dama g4 mate. Quiere decir que tras rey por e6, dama d5, el mate es inevitable. La extracción del rey y su, digamos, su soledad frente a todas las piezas blancas hacen que no pueda resistir el ataque. Por supuesto dijimos, Reyeski jugó de por e6 e hizo una larga y penosa agonía y terminó perdiendo. Pero lo importante es conocer este truco del sacrificio del alfil y de la extracción del rey que lleva al mate, que hace que esta trampa sea muy conocida y que también demuestra los peligros que puede tener el retirar el caballo del centro como el caballo a5 que el negro hizo. Hay que estar muy atento cuando uno retira el caballo del centro a que haya un golpe con algún peón en el centro del tablero aprovechando la ausencia de ese caballo. La ejecución de Fischer, por supuesto, fue maravillosa. La partida después prosiguió, pero carece de sentido. Pero lo que queríamos es que ustedes aprendan la famosa trampa del dragón acelerado cuando el negro se tienta de manera temprana a comer el peligroso alfil de casillas blancas del primer bando. Como siempre esperamos que sea de su agrado este video. Les mandamos un abrazo grande a quien les hable Alejo de Dovitis y Juan Cruz Sánchez de Laico. Los esperamos en otra próxima emisión. Y desde ya que estamos abiertos a cualquier sugerencia, crítica o comentario que son siempre más que bienvenidos de nuestra parte y que muchas veces de manera generosa hacen ustedes. Les mandamos un saludo grande y será hasta nuestro próximo video. Gracias. 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 Gracias.